¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy salió este Kodi Gakpo y también una mejora de 83 o más que ya la completamos. Vamos a abrir un montón de estas mejoras en este video. Y más adelante vamos a traer la review de Gakpo por acá por YouTube y también una foto review por Instagram con algunos detalles extra. Ojito con eso. Vamos ahora con la revisión, pero antes nuestro patrocinador, Usenby. Si estás buscando una página de monedas realmente confiable y rápida, Usenby es la mejor. Solo tienes que elegir la cantidad de monedas que deseas recargar. Usar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? Usenby, la mejor página de monedas. Link en la descripción de este video. Ok, mejora 83 o más. Vamos a ver si es que vale la pena. Te piden una media 82. Como siempre, estas recopilaciones las hacemos en directo en Twitch. Estamos media hora, 40 minutos antes de la hora de contenido. Así que te espero por mi canal de Twitch. Ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Vamos a entregar entonces esta plantilla de calificación 82. Todos son intransferibles, pero de todas maneras vamos a ver más adelante cuánto cueste el SBC. Y al final damos las conclusiones de si es que vale la pena. Pack de jugador de oro especial 83 o más. Vamos a ver, vamos a abrir el mío primero. Vamos a ver si es que termina valiendo la pena. Este no es caminante, ¿no? No es caminante. No, ¿qué es esto? No te lo puedo creer. Smaikel. Nah, me quiero... Si te tocó leao es God y lo tengo repetido, me quiero morir. Bueno, es transferible aunque sea, pero igual no. Bueno, entrevé intransferibles para al final poder vender un transferible. Igual no. Es bastante F lo que me salió. Vamos a abrir unas cuantas y vamos a ver si es que vale la pena al final. Tenemos acá otra mejora de 83 o más por nuestro estimado voraz 051 guerrero. Hermano, dale. Muchísima suerte. En serio, espero que tengas mucha más suerte que yo y que te toque una carta top. Este, si no me equivoco, no caminé. Es Sommer, ¿no? Es Goble. En serio. 83 o es asegurado. ¿Me estás diciendo que es esta mejora de 83 o más? No te lo puedo creer, ¿eh? No te lo puedo creer, muchachos. A ver. Vamos a abrir unas cuantas. Pero hasta ahora no estamos teniendo mucha suerte. Pero vamos dos recién. Vamos dos. Tranquilos. Mucha suerte. Este es el tercero por parte de mi estimado RoboVíctor. Pa, en serio. Muchísima suerte, crack. Vamos. Vamos. Dale, pa. ¿Tienes feo o no? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Vamos. Uy. No. Es que entra de izquierda a derecha, pero... No, 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 pa. Es que para que sea caminante tiene que moverse en la cámara, si no me equivoco, de derecha a izquierda, ¿no? Bueno, Hernández, este es Lucas. Es una carta más o menos utilizable. Parece que sea interesante una media 84, pero no, no. Esperamos un poquito más. Cuarto. Cuarta mejora, hermano. En serio. Por favor, Sports. Dame algo top. Yo no tengo el mando. Dale tu pa. Le dio. Mucha suerte, crack. Eh, no, 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 no. Este es otro panel. ¿Tanto le cuesta? ¿En serio? Hermano, es 83 o más y me ha dado medias 83. 84, ¿no? Esa es la definición de un sobre gafado. Es la definición de un sobre gafado, pa. De un sobre no gafado, perdón. Nerfeado. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un pack de oro especial pequeño. ¿Este lo abrimos o no? Vamos a darle a este. Vale, primero le damos a este. Suerte, mi hermano. Vamos. ¿Hay fuego? No hay fuego. No, es panel nada más. ¿Cuál es este? Jason Mount. Me muero. No está habiendo suerte. Hasta ahora lo máximo que hemos sacado son medias 84. ¿En serio, Sports? ¿En serio? Vamos a darle al otro sobrecito, ¿ya? Suerte, mi hermano. Vamos. Dios. No, este ni panelea, ¿no? Este ni panelea. ¿Quién es? Ibrahimovic. Me causa ilusión un Ibrahimovic. Espero que saque una carta especial durante el FIFA. Es Ibrahimovic. Ah, es Mason, no Jason. Mason Mount. ¡Uh, hermano! Dime que es transferible. Por favor. Vamos. ¡Sí! Vale, tienes más de 10.000 monedas ahí. Este sobre rentó. Para que rente la mejora, te tiene que tocar un caminante sí o sí. Una carta de 86 o más. O alguna carta de media, no muy alta, que no sea caminante, pero chetado. Suerte, mi hermano. 7.000 monedas. Dieguito, vamos. Este sigue sin caminar. Le cuesta mucho caminar este sobre. Trippier, media 84. Me quiero morir. Me quiero morir. ¿En serio, Ea? Nerfadísimo el sobre. Tenemos pack de dos jugadores especiales y por último... Oye, interesante abrir todo esto, ¿eh? Interesante abrir todo esto. Voy a salir para no agafarlo. Gote. Got, 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 got. Gakpo vale la pena. Es una carta interesante, Gakpo. Te pido una media 84. Hay que decir que no está tan caro. Bien, que te toque un if acá. Está bastante bien. ¿Quién es este? Bueno. Es un if un poquito nefastillo, hay que decirlo. Pero está bien un if. Guárdalo, porque en cualquier momento pedirán ifs en los SBC. Pack de jugador de oro especial 78 más. Mucha suerte, hermano. Le damos, ¿eh? Gabito. Suerte, crack. Suerte, mi Gabo. No, esto ni siquiera es panel. ¿Quién es? Y es Schlager. Es Schlager a mí me sale a cada rato, va. Fuegos artificiales arriba de la carta es caminante. Perfecto. Sí, yo ya más o menos me voy dando cuenta. Ea, por favor. Ya es hora, ¿eh? Ya es hora. No, no, no. Este es panel nomás. Este es panel nomás. ¿Quién es? Zapata. Y este tipo no vale mucho, va. No vale mucho. Me quiero morir con estas mejoras, ¿eh? A ver, Goku CR7 Plus. Vamos a darle con otra dinámica. Ayer probamos nuevas dinámicas y nos salió un Salaif en el de 78 más. Pero hasta ahora, pa, no puede ser que esté abriendo tantos sobres y no me des ningún caminante, ¿no? Esto ya es un poco de vergüenza. O sea, si has nerfeado el sobre, aunque sea, aunque sea, disimule un poquito, Sports, por favor. Por favor, Ea. Un caminante, pa. Un caminante. Vamos a ver. Vamos. Vamos, Ea. Un caminante nada más te pido. No camina tampoco. ¿Cómo tengo que abrir el sobre para que camine? Fabián. Este tipo. Y media 83, nada más. Y hasta ahora no nos sale una media 85, ¿no? Muy bien. Estoy contigo, mi estimado Urielcito. Dale, crack. Muchísima suerte. Porfa. Que salga algo interesante. Por favor, ¿eh? Por favor. Dale, mi hermano. No le tengas miedo al éxito. Porfa. No. Sigue siendo panel, ¿eh? ¿Quién es este? Bueno. Este se firma. Este es un panel, por ejemplo, del que estábamos comentando. Puede que no te salga un caminante, como en este caso, este que sí es de media 84. Pero es una carta que vale 28.000 monedas. Y estás abriendo un sobre de 7.000 monedas. Obviamente se firma. Obviamente, Pa. ¿Le sale que sí? Y ya tiene al que sí es One to Watch. Muy buena plantilla, ¿eh? Muy buena plantilla. Pero, eh. Lenin es el mod del canal. Mi estimado Lenin. Suerte, crack. Porfa. Vamos a esperarnos un ratito, ¿ya? Porque lo estamos abriendo rápido y no estamos teniendo suerte. Vamos. Nah, muchachos. No me voy sin que salga un caminante. Acá me hizo Mount. En serio, ¿eh? Tanto le cuesta, pero es 83 o más. O sea, tanto le cuesta que salga un caminante para adentro, ¿eh? Vale. Contenido de calidad. Me imagino que al final tendremos el 83 o más. No lo quiero ver. 78 o más. Este contenido es bastante interesante, ¿eh? Este es Panel 78 más. Diaby. Diaby. God. Bien, hermano. Diaby se firma. Porque si vemos su precio ahora mismo, Diaby está 19.000 monedas, 19.250, casi 20.000 K, ¿no? Casi 20.000 K. Otro jugador de 78 más. Me imagino que el último es de 83 o más. Y vamos comparándolos, ¿no? Este no pasa nada. Forsberg. No, con este no pasa nada. Ok. Es Panel asegurado el 83 o más. Ea. Por favor. Listo. Leí rápido. No. No hay fuegos. La cámara, no. Pequeno. Definición perfecta de un sobre que está nerfeadísimo. Esta es la definición. Para adentro. Muy bien. Tenemos un pack de oro. Especial de 78 más para comenzar. Ea. Por favor. Titán. Suerte, craque. Muchísima suerte. Vamos a ver. DFC. ¿Quién es este? 78 Trauner. No te lo puedo creer. ¿Qué está pasando, pa? ¿Qué está pasando? No. ¿Y es Intrans? Vale. Este lo descartamos ya para poder abrir el otro. No te lo puedo creer, pa. No te lo puedo creer. A ver. Plin. Vamos a hacer el que le vamos a dar, pero no le vamos a dar. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Esta vez le vamos a dar, no en uno, sino le vamos a dar a la segunda. Muy bien. Suerte, mi hermano. Vamos, eh. Nah. No, no, no. El sobre está nerfeado, va. ¿Quién es este? Hummels. Me da 84. 94 iba a decir. Estamos probando. Ayer, igual. Cuando no estaban tocando cositas, probamos otra forma de abrir el sobre y no funcionó. Si estamos abriéndolo a cada rato con la misma dinámica, también puede que sea la forma de abrirlo, ¿no? Pero no es así. El sobre está nerfeado. Pack de jugadores de oro especiales pequeños. Perfecto, Nicolás. Suerte acá. Vamos a ver si toca algo interesante. De hecho, en estos packs nos ha salido tipo lo mejorcito, ¿no? Nos ha salido lo mejorcito. Ahora, estoy esperando que toque un caminante en el pinche sobre. Bueno, Frimpong no es lo mejorcito tampoco, pero es algo, ¿no? Listo. A ver, ahora sí. Ea, por favor. No, 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 muchachos. No, 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 no. Lo que le cuesta caminar, ¿ah? Lo que le cuesta caminar este sobre, hermano. Está nerfeadísimo. Qué locura, ¿eh? Perfecto, mi hermano. Vamos a darle a la mejora de Salvatore. Vamos a darle de una vez, Salvatore. Suerte, suerte, suerte. No me acuerdo cuántas llevamos. Ya llevamos como 15. De hecho, llevamos como 15. Pero, ¿por qué no camina? Dios, lo que le cuesta caminar esta mejora. ¿Es en serio? Por favor, ¿eh? Nada, no lo puedo creer para adentro, pero meh, meh. A ver, ¿qué tenemos por acá? Kratos. Mi Kratos creo que tiene contenido de calidad porque no solamente tiene la mejora de 83 o más, porque tiene player picks de 78 o más, si no me equivoco, que son player picks interesantes, ¿eh? Suena interesante de todas maneras. Vamos a ver. Suerte, pa. ¿Quién es este? Eh, agert. Este es bastante F, ¿no? Muy bien, muchachos. Perfecto. A pedido del público, lo vamos a hacer. Ok. Agert. Nah, no pasa nada con este agert. Lo vamos a descartar. Nah, no te lo puedo creer. En serio, un repetido. ¿Dije player pick? Es mejora, es mejora, es mejora. Perdón. Dices que es beneficio de suscriptores y mi plantilla de la temporada 23 esperando ahí que sinvergüenza eres de verdad lágrimas de felicidad cara revolviéndose de la rica. Es mentira. Si te la he revisado, eh. Ey, ey, ey. Si te la he revisado esa capa. Y letra 1. Ey, verdad. Siempre me confundo player pick o mejora, pero en este caso es una mejora nada más de 78 o más. Normalmente las mejoras te dan un solo jugador, aunque hay mejoras que te dan dos, ¿no? O la mejora de 85 más por 10, que esa sí era God. Ok. Onana. No. Onana no. No estamos teniendo suerte en los sobres, eh. Pack de jugadores de oro 78 más. Vamos a darle. Vamos a darle, va. Y nada, ¿no? Uh, Pogba. Oye, Pogba se firma, ¿no? Pogba se firma, ¿no? ¿O no? Pa' adentro, pa' adentro, sí. ¿Cuánto está Pogba? 12.000 monedas. Sí se firma. Sigamos con el contenido de calidad. Ojo, le dio de frente a su mejora de 83 o más. Mucha suerte, mi hermano. A ver. No, es que ya estoy perdiendo las ilusiones de que salga un caminante acá. Salen muchas medias 83 y nada más. ¿Quieres darle a uno de esos si quieres darle o quieres guardarlo? Si quieres, guárdalo, eh. Por eso es un pack bastante... Uy, le dio. Pack de jugadores de oro Jumbo Premium. Y no camina. Nos acaba de salir un Pogba para que salga otro Pogba. Están saliendo los Pogba. Bueno, 12.000 monedas, pero acá yo me espero que camine, ¿no? Muy bien, sigamos. 78 más. Vamos. Vamos, vamos. Hermano, no me voy hasta que me salga un caminante, eh. En directo, me tiene que salir un caminante, nada más. Uno y soy feliz. Portero, este es Neto. Este se salta. Pa' dentro, mi Neto. Pero no, no quiero a Neto. Quiero otra cosa. Quiero un caminante en el de 83 o más, por favor. Si me das uno en el de 78 o más, tampoco me molesto. Este es Panel. ¿Pero quién es? Es Pique, ¿no? No, es Pau Torres. Que Pau Torres está en 900 monedas, creo. Es sinvergüenza este de Pau Torres. La 10 más 85, obviamente. ¿Cuánto sale la 10 más 85? Este falta todavía, ¿no? Ea. Por favor. Caminante, vamos. No camina. Me muero. Canales, ¿no? Nah. Nah, nah, nah. Dios. Ojito, el mejor mod volvió. Ok, con el mejor mod... Ah, recién vamos a entregar la plantilla. No hemos probado esto, ¿ah? Suerte. Este va a ser el último que vamos a abrir. ¿Tenemos más o no? Si tenemos más, no nos vamos. No, es el último. Perfecto. Mucha suerte, mi estimado Nicolás. En serio, espero que te salga algo todo. En serio lo espero. Y después, vamos a traer la review de Gakpo. Ojo. Vamos a traerla más tarde. Muchísima suerte, mi estimado Nicolau. Vamos a darle a Ea, por favor. Vamos. The last one. Ea. No camina. Listo, muchachos. Es claro lo que voy a decir en estas conclusiones. ¿Vale la pena o no vale la pena la mejora 83 o más, muchachos? No vale para nada la pena. Está muy, muy nerfeado. Es muy difícil que te toque un caminante. Muy difícil que te toque una carta top. Sí salieron cartas que valen algo de monedas, ¿no? Por ejemplo, un Kessie. Kessie vale veintitantos mil monedas, pero sigue sin caminar. El sobre está siete mil ochocientas cincuenta monedas en Xbox y PlayStation y definitivamente no renta. No se lo hagan. Guarden sus medias. Ahora, si les sobran medias y están, si por ejemplo, tienen un firmino repetido, tienen cositas ahí, medias interesantes repetidas y no saben dónde meterlas, prueben suerte. Solamente en ese caso te lo voy a recomendar, pero en todo lo demás, claro que no. Muchas gracias por ver este video en YouTube. Más adelante traeremos la review de Gakpo. Nos vemos en la próxima y gracias por estar acá. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Gracias. Adiós.